Cuando estoy triste elijo mi cajita de música No lo hago para nadie, solo porque me gusta Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna Para olvidar el solito mi cajita de música Amarga es la madera de palo santo Pero esto no es el amor que no llena y perfuma Cuando estoy triste elijo mi cajita de música Porque te vas y vuelve a acabar la luna Espero mi tristeza huele a ti Y en menuda Tengo las manos verdes de esta noche de lluvia Cuando estoy triste elijo mi cajita de música No lo hago para nadie, solo porque me gusta No lo hago para nadie 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 No lo hago para nadie